Bacalao al pilpil con pimientos. Pica la cebolleta, la zanahoria, un diente de ajo, el calabacín y cocínalos en una cazuela con aceite. Salpimientalos, agrega un poco de tomillo fresco y deja que se pochen. Para hacer la fritada, trocea el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla. Incorpora estas verduras a una sartén con aceite y saltealas. Agrega la salsa de tomate, sazona y espolvorea perejil picado. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos más. Corta un diente de ajo en láminas y añádelo a una sartén con aceite de oliva. Incorpora los pimientos, fríelos y tritúralos. Vierte un buen chorro de aceite de oliva suave a una sartén. Agrega unos dientes de ajo en camisa y fríe los lomos de bacalao primero con la piel hacia arriba y a continuación con la piel hacia abajo. Retira del fuego y deja que repose para que el bacalao suelte su gelatina. Retira el aceite a un vaso y parte de la gelatina a otro. Retira también los ajos. Empieza a menear la sartén mientras riegas poco a poco con el aceite retirado hasta conseguir el pilpil y que el bacalao quede en lascas. Para presentarlo puedes preparar dos platos diferentes. Por un lado, coloca en la base del plato la fritada. Cubre con el bacalao al pilpil y espolvorea perejil picado. Por otro lado, vierte un par de cucharadas del puré de pimientos de bacalao al pilpil y menea brevemente la sartén para que liguen todos los ingredientes. Coloca en la base del plato las verduras salteadas. Coloca encima el bacalao al pilpil de pimientos y decora con una ramita de perejil. Lo ideal es que decidas tú. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente... Ah, acuérdate que yo soy el tío más feliz del mundo de poder estar contigo cocinando un rato todos los días. Hasta la próxima. Chao.